Hola, un saludo a todos por allá en México y en especial a Guadalajara. Espero que estén muy bien y es un placer estar con todos ustedes. Precisamente de eso quería empezar a platicar con todos ustedes. Primero que nada, un fuerte agradecimiento a todos ustedes por haberme elegido como el padrino en este proyecto tan personal e importante, a ti Pedro Antonio y a Alex y a dos personas muy importantes en mi vida como lo son Carlos y su hermano Ramón Morales que son parte de mi familia, que los quiero y estimo mucho y que fueron y serán un pilar muy importante dentro de mi carrera como de mi vida. Me siento muy afortunado de poder ser parte de este proyecto tan prometedor y poder ser el padrino. De verdad, muchísimas gracias. Espero que toda la gente que esté ahí en este proyecto así como toda la gente pueda empezar a disfrutarlo como yo lo voy a empezar a hacer. Listo, yo ya estoy en el mundodelapatada.com donde todos juegan. De verdad, muchísimas felicidades, disfrútenlo mucho y nuevamente muchísimas gracias. Que estén muy bien y un abrazo a todos por allá. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.